Esta me sorprendió en la noche y la tuve que leer como tres veces para ver si realmente lo había leído de forma correcta. Pero al parecer este Alec Baldwin disparó aparentemente un arma de verdad en el escenario de la película Ross que está filmando. Y le disparó a la directora de fotografía y al director lo hirió y lamentablemente falleció la directora de fotografía. Y si es de Wade, ¿qué trauma? Y muchos empezaron a recordar la historia de la película del Cuervo. ¿Cómo se llamaba el actor? Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Brandon Lee, wey, no sabía que... No, no vi realmente esa película bien, nada más creo que vi un cacho. Pero bueno, sí, entonces se acordaron de ello. Y si fue de... ¿Cómo es que llegó un arma de verdad al escenario y que le disparara? ¿Cuál fue la situación para que la tuviera en frente y pudiera hacer un disparo letal? Sí llamó mucho la atención y estuve viendo algunos comentarios. Alguien que aparece, aparentemente sabía de ello, explicó cómo funciona todo eso de las armas de utilería. Que sí se les tiene que dar mantenimiento, que tienen que vigilarse y todo eso. Y pero aún así la cuestión es de cómo carajos es que se llegó a meter una bala dentro de esa arma para que fuera disparada. Y pues obviamente en esta situación yo creo que pues Alan Baldwin pues no tiene la culpa, sino es quien está a cargo de la utilería y que debió de revisar qué carajos o qué metió ahí, ¿no? ¿Qué ves ahí, Jim? Como actor sí no tiene ninguna culpa. O sea, pues a ti te dan las herramientas de trabajo y se supone que hay muchos equipos, se supone que hay prácticas donde dos distintos miembros del equipo de efectos especiales o de utilería o como lo quieras llamar tienen que revisar esas armas y ver que sean cartuchos que no tienen munición, que únicamente generan el sonido y el destello. Entonces como actor no tiene ninguna culpa. El problema empieza cuando revisas que él es coproductor. En teoría el productor es el que arma el equipo, ¿no? Es el que junta un guión con un director, que revisa que haya un casta adecuado. No solo el personal que vas a ver en pantalla, sino el que va a estar detrás, ¿no? A qué empresa vas a contratar para que maquille, quiénes te van a hacer los stones, quién te va a hacer todo esto de doblaje, entonces de doblaje de efectos especiales. Entonces sí, Jim es un poco responsable porque no sé a qué equipo hayan contratado, más porque una producción independiente. Porque un caso así, pues es complicado que suceda en grandes producciones y más en producciones que tienen a muchas personas, ¿no? Y llama la atención porque realmente no era tal cual una producción centrada en la acción, ¿no? Iba a ser más un drama donde, digo, iba, no sé si se vaya a concluir o se vaya a cancelar, pero iba a ser un drama donde el personaje de Alec Baldwin tiene que demostrar la inocencia de su hijo, que fue acosado falsamente de un asesinato, una cosa así. Entonces creo que iba a ser un drama más estilo Breaking Bad, ¿no? De el hombre común que se tiene que enfrentar con el mundo turbio y cómo sale adelante. Llama la atención que grandes producciones tipo John Wick, por ejemplo, afortunadamente no pasan este tipo de problemas. Siempre ha habido por ahí riesgos, ¿no? Inclusive en el mundo mágico de Harry Potter, ¿no? Por ahí uno de los dobles en una de las escenas, creo que en el lago perdió la vida. O sea, siempre hay un riesgo, pero acá lo lamentable es que son riesgos que se pueden evitar. No es lo mismo hacer una acrobacia en un paracaídas, que por más que lo revises y demás algo puede salir mal, que acá cuando realmente hay protocolos y demás para que esto no pase. Cómo es que llegó un arma real a la producción y cómo es que esa arma real tenía munición. Ese es el problema. Ya si te vas a los memes y demás, pues por ahí en Reddit debe de haber una teoría loca de que lo quisieron inculpar de asesinato al estilo caso de CSI, porque hace un par de años él fue el que estuvo imitando a Donald Trump por ahí en Saturday Night Live, ¿no? Ya si te quieres poner con espiranóico y demás. Sí, es que sí es un caso muy interesante de investigar, bueno, de ver, desarrollar. No es algo que suceda normalmente en el mundo del cine. A mí, pues sí me llamó la atención que de alguna forma se defendió el punto de que se sigan usando este tipo de armas, el fogazo, por así decirlo, el efecto de que esté disparando, porque lo primero para mí fue de por qué seguimos usando ese tipo de cosas cuando ya existe el CGI. Y este, y se vuelve de... Olvidamos, vamos a ver, pausa. Creo que ya, ya pasó, creo. Y este... Entonces sí, fue de... ¿Por qué no usamos ya CGI para arreglar este tipo de cosas? Y dicen, no, es que puede ser muy caro. Y yo, ¿qué tan caro puede ser agregar algunos destellos de luz o poner un seguro definitivo para que no sucedan este tipo de casos, no? Y es que dicen, es que es para darle una indicación para los otros actores de cuándo caer y hacer todo este tipo de cosas. Y yo de... Pero hemos tenido películas como Space Jam, en la que incluso deportistas, actores, por así decirlo, Michael Jordan y el otro, o sea, crearon o actuaron con personajes como fictices, como Fox Bunny y demás, y, o sea, se las arreglaron de alguna forma, ¿no? ¿Qué vas a decir, Jim? Pues es que sí, hay mucha diferencia entre grandes productoras como Warner Brothers o estos proyectos independientes, ¿no? Vamos, en su momento, aquí en México, si no me equivoco, fue Iñárritu, el que hizo Amores Perros. Sí, sí fue. Porque Cuadón es el de Itumar también. Que la escena del choque en el crucero solo se podía hacer una vez, porque no era una producción muy cara y tenía que salir bien, porque no había el dinero. Entonces, entiendo que el cine, muchas veces más el que no viene de una gran productora, pues tiene que economizar lo más posible. Ah, sí. Y desgraciadamente esto es lo que acaba pasando. O sea, sí suele ser más barato un, este, un, un, este, simple disparo y que tengas la chispa y demás, que, que llevarlo al CGI. Si de por sí ya la edición y todo esto es caro, la corrección de color, todo lo que implica la película, porque no, o sea, antes, pues sí tenías unas cámaras muy elaboradas y con todo, pues había varios procesos que había ahí detrás, ¿no? Actualmente, por más que las cámaras sean de mona, sigue habiendo muchos procesos, ¿no? La corrección de color, que si estás grabando en el desierto, no todo se vea del mismo tono, que haya contrastes, o sea, sí implica muchas cosas ya una posproducción. Tal vez puedes grabar con cinco pesos, pero ya posproducirla, pues te cuesta otro cinco. Y eso es lo que quieres evitar, ¿no? Empezar a ahorrar dinero en lo más posible, sale más barato que en una toma, ya tengas el sonido y el chispazo para que sea más real. No sé, es un tema bien, bien complicado, más por, por, trae muchos, este, temas por ahí que se van apagando con el paso del tiempo, pero siguen existiendo en la agenda, ¿no? Como la existencia de las armas de fuego y la posibilidad que tienen en Estados Unidos de conseguirlas tan fácil, ¿no? Creo que sale más barato en un Walmart comprar una pistola que un aguacate haz, entonces sí es complicado todos estos temas. Y, pues, tiene que haber una investigación. Lo que ahorita no me imagino es cómo se ha de sentir él. Sí, güey. Digo que tú solo eres el actor y recibiste el arma, pues acabaste disparando, ¿no? Y más porque de lo último que recuerdo de Alex Baldwin en cine era el personaje que tenía en Misión Imposible, que era como el conecte de la CIA que acabó siendo el jefe de la división esta de Tom Cruise, de, creo que ahí sí se llama Misión Imposible, no recuerdo cómo tenía el nombre táctico, pero, este, pues son producciones grandes con muchos efectos y no pasan este tipo de cosas y ya que él mismo estuviera produciendo y saliera mal, pues, te deben de pasar mil cosas por la cabeza, más porque es alguien con quien estás trabajando y en ese ámbito laboral las relaciones que creas son muy distintas. No es lo mismo que tú vayas de una oficina y con un contador que ya estaba a un equipo al que tú armaste y un equipo al que armaste en base a la admiración, o sea, yo quiero trabajar con este director porque me gusta su trabajo y lo admiro y de ahí pueden hacerle una amistad, lo mismo pasa con el director de fotografía, entonces, ya es un tema mucho más personal, entonces, sí, sí es muy, muy complejo y muy, muy complejo. Sí, no, o sea, no me imagino lo que le va a estar pasando al pobre, o sea, obviamente va a tener que ir al psicólogo a este güey, porque vivir con esa memoria, obviamente, pues, le puedo decir, güey, fue un accidente, sin embargo, pues, es de güey, yo fui quien jaló el gatillo, ¿no? O sea, de alguna forma yo fui quien condenó a esa persona y es de, sí, sí vas a tener este trauma, sí va a ser como difícil de superar, lo que sí veo difícil es que, pues, se termine de filmar esa película, o no sé, güey, que en el caso del Cuervo, pues, sí la terminaron de filmar, se removió la escena, dicen que se removió la escena, que la quemaron y todo eso, este, pues, se terminó y se lanzó la película, ¿no? De todas formas, porque ya estaba como que terminada. En este caso no sabemos cuánto lleva de producción y demás, pero, si es como de, híjole, estaría de acuerdo a Alec Baldwin de lanzar este tipo de película, siendo que será un recordatorio de que, pues, fue donde mató a alguien sin querer, o sea, lamentablemente, sí, es tal cual, mató a alguien sin querer. Y entonces, este, sí, es un lamentable accidente, por eso es que también hace el énfasis en que, güey, es que sí se les tiene que enseñar a los actores a tener un respeto por las armas, no tanto por este, esta ocasión, sino por algunas escenas, saber mantener el gatillo fuera del dedo, o arreglar este tipo de situaciones, porque sí está la escena en la que algunos actores tienen la pistola cerca de la 100, y es de, ahora tienes que pensártelo dos veces. Tuvimos lo que fue el video en el que Keanu Reeves está entrenando con las armas, y se ve como, pues, practican con distinto tipo de armas, y dices, es para la película, pero en cierta forma, Keanu Reeves aprende, pues, cómo atenerle este respeto. Y hay algunos videos en que gente muy estúpida, o sea, en los tiros hay un güey, hay un güey y su amigo, y están viendo el arma, y están jugando como con ella, y de repente uno de ellos le apunta la cabeza a su amigo para sacarse una foto, y luego, luego sale el entrenador y le quita el arma y lo desarma, y le dice, o sea, güey, qué estupidez estás haciendo, y los expulsan, y es de, pues, sí, imbécil, o sea, no es un juguete, ¿no? Aunque sea incluso dentro del mismo, la magia del cine. Y, pues, sí, o sea, son escenas que también tienen que estar cuidando, como dices, el presupuesto también es limitado. Me recordó a la historia también eso de escenas de una vez, a lo que sucedió con Jurassic Park, que todavía no estaba también el CGI implementado, todavía estaban los mecatronics, ¿o qué era? Los robots. Los animatronics. Los animatronics, que hicieron el del T-Rex, y Steven Spielberg ya tenía la idea de la lluvia, y le dicen, güey, no lo metas en la lluvia, porque esta cosa se va a romper, no va a tolerar, o sea, duras penas, puede cargarse a sí mismo, y con el peso del agua se va a quebrar. Y Steven Spielberg fue de, no, sí quiero la lluvia, e hicieron la escena, que conocemos, y se ve de poca madre, pero, pues, el animatronics se terminó rompiendo, y fue de, bueno, pues, quedó la escena chingona, valió la pena, ¿no? Y es de, bueno, pues, Steven Spielberg, al fin y al cabo. Entonces, sí, hay muchas cosas que hay que ver, pobre de Ale, el Pacwin, al fin, al Badwin, perdón, es que tengo mi retenedor de la boca, me cuesta un poco hablar ahorita. Entonces, sí, está, está cañón esa situación, güey, yo no sé cómo podrías vivir con ello, cómo podrías irlo superando. No creo que esto pueda tener su carrera, sino, pues, yo creo que ya veremos si siguen filmando, pues, de aquí a unos años va a sacar más películas, si no, yo creo que lo vamos a ver fuera del cine durante un rato en lo que soluciona eso. ¡Suscríbete al canal!